Hola amigas y amigos, les hago una cordial invitación al centro comercial Artesano de Quito, donde podemos encontrar gran variedad de productos, mochilas, bufanas, guantes, vestidos, chompas tanto para adulto como para niño, ponchos en alpaca, gran variedad de productos e impuero. Estamos ubicados en la ciudad de Quito, en la Versalles y San Gregorio, en el local 345B. Les esperamos.